Está saliendo un humo por allá. Muy raro. Vamos a ver qué es eso. Registrante el reportero Cali. Se está prendiendo ese edificio. Miren, miren las llamas. Eso está feo dentro. Miren, miren, miren la gente. Oh, en llamas. Ahora vamos a quitar. Hay una gas. Una pipa de gas. ¿Dónde? Está en una casa. Están estallando las pipas de gas. Vea cómo está con las pipas. Aquí. La gente sale por los techos. Miren, la gente por los techos. Es como... Se perdió. Miren, la gente. Trabajando. Está peligroso. La llama, la llama. Llegó ahora las noticias. Llegó ahora las noticias.